Consideró innecesaria la decisión del gobierno. El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, cuestionó el decreto de urgencia que permite la contratación de galenos extranjeros y nacionales, pero sin colegiatura. No, eso me parece que es una trampa porque pueden entrar personas extranjeras, muchos de los cuales no son niños, y eso ya está comprobado. Son sanitarios. Godofredo Talavera advirtió que el nuevo personal de salud que está a puertas de ser recibido no garantiza la seguridad de los pacientes. Según explicó, los interesados son extranjeros, en su mayoría de nacionalidad venezolana y cubana. Incluso señaló que en plena contratación, muchos de ellos se harán pasar como médicos cuando en realidad no lo serían. El presidente de la Federación Médica Peruana recordó lo que sucedió con los médicos cubanos que llegaron en plena cuarentena para prestar servicios en las regiones del país. Dijo que uno de ellos ni siquiera sabía encender un ventilador mecánico. Al final, ni uno o dos por cada grupo que los dividieron, cuatro o cinco grupos, se eran médicos, el resto no. Y no sabían ni atender el malo. Uno que decía que era un solo, por ejemplo, en Ancas, no sabía manejar un ventilador, decía que era otra tecnología. Lo mismo ocurrió en Arequipa. Para él, la solución es convocar a más médicos mediante la doble percepción, es decir, que permitan a los galenos atender en dos lugares. No, y no se hace la doble percepción que nosotros estamos pidiendo hace mucho tiempo. Hace tiempo estamos pidiendo, desde el Congreso anterior, desde el 2017, había un proyecto para generar la doble percepción porque están faltando 16.000 especialistas en el Ministerio de Salud, a pesar de que el INTA en un momento dijo que eran 16.000, después dice que son 12.000, pero bueno. Godofredo Talavera advirtió que desde el 2017 esperan que se dé luz verde a la doble percepción. Señaló que a la fecha faltan 16.000 especialistas en el Ministerio de Salud.